Bueno, aquí directamente desde los estudios de la fiesta 98.5, para toda la gente del Latinus Magazine visitando, nada más y nada menos, bueno, pues ya lo vieron ustedes, esto definitivamente es un escándalo y estamos nada más y nada menos que con Mayra, ella es la creadora de todo esto, Mayra, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos acá esta noche. Bueno, ¿cuánto tiempo ya llevan al aire? La Escándalo Show ha sido un éxito total. Ya cuatro meses, gracias a Dios, cuatro meses y lo que falta todavía. Bueno, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente? Están innovando en el horario, en todo y ¿cómo ha sido todo esto? La gente muy positiva, los han dado mucho apoyo a muchos seguidores y todo eso, el feedback ha sido maravilloso, la gente llama, la gente le fascina el escándalo porque no somos normales, no somos normales, ¿no? Es realmente el escándalo, es un show que viene a innovar las noches, un show diferente, como ya te dijo Mayra, y pues estamos, es un show que está hecho para ti y para ti y para ti y mientras toda la gente habla español, es para ustedes. De lunes a viernes estamos de poner todo, de cumbia, de cumbia, de morinato, salsa, pero salsa de todos los países, de Perú, Colombia, de casi todos los, o sea, argentinos, nos dejamos de poner todo, no solo una cosa, nos dejamos de poner un poquito de reggaetón, un poquito de house y nos dejamos de tocar todo de ahí. Sí, bueno, no me gusta estar quedada en casa y nada más quedada en la cama, entonces, ay, a los que eres tú. Sí, sí, sí. All right, so, quiero preguntarte, si sos una mujer prometida, ¿por qué no lo he visto? Porque prefiero contratar a alguien que tenga limpia de cuerpo. No sé si en la grabación lo tiene, pero en Connecticut hay carwashing, acá hay carwashing también. Aquí hay carwashing también, pero cada vez que tienes que no te pase, cada vez que yo voy a limpiar mi carro, lavarlo, siempre hay una tormenta que se va a caer, y hay que probarlo. Cada vez que hay una tormenta que se va a arryoubiar, salga yo. Cada vez que hay otra vez, vamos a hacerle. Continuar un poco. Gracias por ver el video.